Hoy es el primer día de la actividad de la gimnasia terapéutica, que es lo que tenemos todo el año. Así que, bueno, buenísimo, un éxito. Los abuelos se suman día a día con esta actividad que es muy buena para todo el adulto mayor. La verdad que aprender a respirar, a moverte y a caminar cada día un poquito más erguido. ¿Quién es el instructor que está a cargo de las clases? Nuestro profesor es Carlitos Ferreira, excelente. Y bueno, hemos trabajado el año pasado muy bien y este año esperemos superar lo que hicimos el año pasado. Tenemos entendido que varios turnos tienen ya reservados. Sí, nosotros damos martes y jueves, la gimnasia está aquí en la casita de 10 a 11 y de 11 a 12. Y hacemos, estamos viendo el horario porque se nos hace un poco chico el espacio para la cantidad de 10 a 11. Así que vamos a dividirlos un poquito más en horarios. ¿A qué consideran, Alicia, que se debe tanto acatamiento a esta actividad en particular? Es una gimnasia diferente, es una gimnasia con mucha, como dice Carlitos Ferreira, nuestro profesor, mente, alma y espíritu, tener nuestro cuerpo sano. Y eso es, el taller se llama vivir hasta el último minuto bien. Así que eso es, aquel abuelo que le duele un brazo, le duele una pierna o que no puede caminar, bienvenido aquí, que con la terapia que hace Carlos Ferreira, todos salimos caminando, estamos bien o calmando por lo menos, sobrellevar los dolores que son normales en los adultos mayores. Alicia, ¿qué otro tipo de actividades van a estar comenzando? Bueno, tenemos también miércoles y viernes, de 9 a 12, un taller de costura, o sea, corte y confección, tapicería y todo lo que se trate de muñecos en tela. Y también estamos programando la folclore, que es el sueño de nosotros, de todos los abuelos que les gusta mucho. Y las manualidades, una profesora que nos va a dar, si Dios quiere, vitro, que es una actividad muy nueva, muy buena para nosotros, los adultos, que no lo sabíamos. Así que iremos a practicarlo, si Dios quiere, aprender, ya empezar a trabajar con cosas nuevas para el abuelazo. ¿Aquí esos abuelos que quieran inscribirse, dónde lo deben hacer? Bueno, Casita de los Abuelos, Lago Villarino, Laguna Verde, Parque Este, al teléfono 496-9036. Ese es el teléfono de aquí, y bueno, bienvenidos a todos los adultos mayores que quieran participar de los talleres que tenemos aquí. Y bueno, esta casita de los abuelos es un espacio municipal para todo aquel, toda aquella, a todos y todas que quieran estar, participar y practicar. Acá el abuelo que quiere venir a tomar mate, bienvenido sea a conversar, a charlar y hacer los talleres el que le guste. Sí, porque algunos abuelos también tenemos tejo, estamos armando un grupo de New Con, que nos prestan el gimnasio de Aeroparque, para que tengamos la actividad. Así que bueno, estamos a full en todas las actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bienvenido a todo aquel adulto mayor que esté en su casa, que tenga ganas de participar, que no esté solo, que no se aburra, que no mire mucho televisión porque también les hace daño mentalmente, como dice el médico. Vengan a distraerse, a participar y agilizar su cuerpo, que cada día lo recuperan con esta gimnasia terapéutica.